Contamos que los moradores del sector Cinco Esquinas, esto en el sur de Quito, solicitan mayores controles en la zona. La comunidad aseguró que ni los botones de pánico son efectivos para recibir ayuda policial. Mucha atención con ello. Además, esperan que el Cabildo pronto repare la calzada. Vamos a escuchar a nuestros vecinos. Al frente, donde es ahí tipo banco, hay bastantes motos que roban directo, o sea, la gente que está parada ahí. Donde están saben hacer cola, la gente se coge y las motos vienen así y le ven al que está con celular y le van arranchando. Y sin miedo. Este es uno de los relatos que comúnmente se escuchan en el sector conocido como Cinco Esquinas. Según la comunidad, hace más de seis meses que la vigilancia policial en la zona es esporádica. Se sienten desprotegidos. Cada vez que un grupo de personas en actitud sospechosa camina por el lugar, todos corren a sus negocios y viviendas, cierran las puertas y rezan para que no les roben. Supuestamente la policía en este sector venía a controlar, hasta yo tenía el de pánico, pero ya no sé qué pasó. Y ellos supuestamente ponen el servicio de pánico para seguridad y no vienen. Los dirigentes barriales aseguran haber solicitado la ayuda de la policía, pero no han tenido una respuesta. Y se ve en la calle cómo les arranchan los celulares, cómo se aprovechan de los viejitos para robarles. Al igual que con el Cabildo, las peticiones para la reparación de la calzada han sido incontables. La vía cada día se deteriora más y con ello incrementan los problemas de la ciudadanía. Es terrible, todas las vías están con huecos, los carros se dañan, los cobajitos especialmente. Todas las vías en Kip están en el sur, en el norte también están mal. Un perjuicio para nosotros porque el municipio debería tomar cartas en el asunto, porque la avería de un carro cuesta hoy por hoy. Se daña todas las suspensiones, todo lo que nos arreglan. Los adultos mayores intentan pasar apresurados para que los conductores no les piten ni atropellen. Y en ese intento muchas veces se han caído. De repente muchas veces por correr no se ve y se cae ahí, señorita. El daño vial está ubicado entre las calles Bartolomea Alves y Pedro Cepedo, en el sur de Quito. Informó Sofía Vintimilla.